Natalia sufre un fuerte accidente con una peligrosa caída. Infórmate de esto y mucho más, junto con un breve resumen de lo que ocurrirá hoy y lo que sucedió ayer. Te recordamos que es importante que le des me gusta a este vídeo y nos comentes desde qué país nos estás viendo, porque te enviaremos un saludo. Ayer, todos los participantes y equipos tuvieron que enfrentarse dando su máximo esfuerzo con un mapa en mano para encontrar objetos y así ganar una gran ventaja. Cuando vimos que Natalia buscaba su ventaja, sufrió una fuerte caída, como se muestra en pantalla, donde Adrián tuvo que asistirla para evitar que se lastimara más. Quiero enviar un mensaje a Telemundo, por favor, cuiden más a los atletas que participan en estos realities, proporcionando un equipo médico especializado. En Hexatlón vimos que el equipo médico no era especializado en este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué opinas? ¿Debería Telemundo cuidar más a los participantes? ¿Por qué ayer no vi que un equipo médico se acercara a atenderla? Hoy veremos cómo todos los participantes se enfrentarán en el miércoles de castigo y también competirán en el reto de la aventura. ¿Qué equipo quieres que gane y sea castigado hoy? Nos vemos en el próximo vídeo.